El Padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. ¿A cuánto nos han tratado mal alguna vez? Mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. ¿Y qué hizo José? José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, enos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Bendito Padre, háblanos al corazón, edificanos. No estamos aquí por ser mejores, sino porque nuestras vidas necesitan ser transformadas por tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén, puede tomar su asiento. Yo estaba leyendo la historia de Gía Ávila. Usted ha oído predicaciones de Gía Ávila, amén. Un predicador muy famoso. Alávale que él vive, alávale que él vive, para que usted lo pueda identificar mejor. Y dice que a la hija de este predicador, dice que a la hija, el esposo, oiga bien lo que estoy hablando. El esposo, o sea, el yerno de Gía Ávila, le mató a la hija, a la que era su esposa. Pero mire qué actitud. La de este hombre le digo porque perdonar es olvidar. Y ha funcionado, en esta iglesia ha funcionado. En esta iglesia hemos tenido caso de, hemos predicado de, mire, si usted está capacitado para perdonar a su esposa que le fue infiel, perdónale. Y este hombre, dicen que él, diga conmigo él, él buscó al asesino de su hija para perdonarlo. Mira, hijo, te perdono. ¿Por qué, mi hermano? Porque usted y yo no somos Dios. Amén. Usted y yo tenemos que entender que todos los seres humanos, mi hermano, por mejores que queramos aparentar ser, todos nos equivocamos. En su casa usted no tiene gente perfecta. Sus hermanos no son perfectos. Son, yo creo que una de las cosas que más sucede en casa son las controversias entre hermanos. Y sabe que muchas veces de las controversias que suceden entre hermanos, a veces hay hermanos que se llevan bien. Pero a veces hay hermanos que no se llevan tan bien. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a lo negativo. A medida los años fueron avanzando, le comenzaron a dar lugar a lo negativo en sus corazones, en sus vidas. Y sin darse cuenta, los años pasaron, pero lo negativo quedó compenetrado en su corazón. El problema es que cuando lo negativo comienza a quedar compenetrado en nuestras vidas, eso comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y nuestro corazón se comienza a llenar de tinieblas. Vamos creciendo y nos volvemos personas odiosas. Nos volvemos personas repugnantes. Pero usted dijo, como iglesia, la diferencia la hacemos nosotros. Yo sé que perdonar a alguien que nos ha hecho daño cuesta. Pero allá los discípulos le dijeron al Señor, mira Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Pedro le dijo, hasta siete. ¿Se acuerda de la enseñanza de Cristo? Le dijo, no, le dijo. ¿Cuánto le dijo? Hasta setenta veces, siete, si no me equivoco, cuatrocientas noventa veces. Pero esas cuatrocientas noventa veces se vuelven en algo infinito. Porque si te pasa las cuatrocientas noventa veces, tenés que seguirlo haciendo. Yo quiero que usted y yo comencemos a pensar como Dios piensa. ¿Y cómo piensa Dios para usted y para conmigo? Primero pensemos que cuando llegamos a Cristo, usted y yo traíamos una gran cola. Usted y yo a Cristo no llegamos por ser buenos. Usted y yo a Cristo llegamos porque usted y yo somos los peores. Hermano, ¿qué cosas hicimos antes de venir al Evangelio? ¿Y qué hizo Cristo? Cristo las perdonó. Del perdón de Dios hacia usted y a mí, podemos sacar un concepto, una connotación de perdón. Que perdonar es olvidar. Yo no puedo decir que he perdonado si yo vivo sacando los trapos de la persona al sol. Cuando yo perdono, yo perdono y me olvido del mal que me hicieron. Yo sé que cuesta. Pero olvidar, ¿qué es? Ah, olvidar es que yo entierro esa multitud de pecados, esa multitud de errores. Y entonces no los vuelvo a sacar más a la luz del sol. Pero conforme los años van pasando, yo digo, ah, yo te perdono. Los casos en la familia, los más difíciles son donde ha habido adulterio. Los casos en la familia, los más difíciles, donde ha habido infidelidad. Donde ha habido traición, si usted quiere que se lo simplifique. Mi hermano, que un marido perdone a su mujer que le fue infiel, yo no le voy a decir que es imposible. Pero nuestro pastor general por años aconsejó, si usted no se siente capaz de olvidar el error que su mujer cometió, mejor no la perdone. ¿Por qué? Porque es peor vivir con alguien a quien se le va a estar sacando y reprochando el error toda la vida. Usted tiene que estar capacitado no para decir yo te perdono, no, porque las palabras se las lleve el bien. Usted tiene que estar capacitado para que el sentir de su corazón sea transformado por el poder de Dios. Usted tiene que estar capacitado para que Dios le haga olvidar el defecto, el error que esa persona cometió. O sea que el error de la persona no va a violar lo que usted siente en su corazón. Porque con la multitud de pecados que usted y yo hemos traído a los pies de Cristo, el Señor, mi hermano, nunca nos ha aborrecido. Siempre ha estado para con usted y conmigo con los brazos abiertos. ¿Cuántas veces hoy, diga conmigo hoy, cuántas veces hoy nos hemos equivocado? Porque usted y yo cometemos un montón de errores a diario. Si aquí todos fallamos, si aquí no hay nadie perfecto, si aquí todos decimos, si aquí todos hacemos. Pero una de las características, cualidades de Dios es que Dios es misericordioso. ¿Por qué no comenzamos a imitar esas cualidades de Dios y las ponemos en práctica en nuestra familia? Yo le quiero decir, si usted no ha visitado aún su hermano desde hace años, visítelo. Visítelo. Porque probablemente suceda lo que sucedió con una de las visitas que hizo mi hermana. Le dijeron, mire, viene en buen momento ha llegado, le dije. ¿Por qué? Porque estaban necesitando oración. Alguien tiene que botar la pared. Alguien tiene que dar el primer paso. Si la otra persona no lo da, es porque quizás la otra persona no tiene conocimiento de la Biblia. Si la otra persona no da el primer paso, es porque la otra persona no se ha encontrado con Cristo. Mire la historia del hijo pródigo. Mi hermano, el hijo pródigo traicionó a papá. Diga conmigo, traicionó. Traicionó a su padre. ¿Por qué? Porque usted sabe que le pidió el dinero. ¿Para qué? Para ir a desperdiciarlo en prostitutas y en vicios. Pero eso no fue un obstáculo para el perdón. Porque después de algunos días de que el hijo pródigo había gastado todo lo que le habían dado, usted sabe que hubo un cambio de pensamiento. En su vida y en la mía, tiene que haber un cambio de actitud y de pensamiento. Bueno, voy a perdonar. ¿Por qué? Porque yo no soy quien para estar juzgando a fulano. Y mire qué feo es que entre familia vivamos enemistados. Y que pasemos años enemistados. ¿Y por qué se enemistaron? Por una camisa. Por una camisa que mi mamá le compró a ella y no me la compró a mí. Y entonces eso creó resentimiento. No. ¿Y por qué se enemistaron? Porque a las dos nos gustaba el mismo hombre. ¿Amén? Mire, hermanos, si tantos que hay usted. Y a las dos les tenía que gustar el mismo. Y como le hizo caso a ella y no a mí. Y eso hizo que los resentimientos se apoderaran de su corazón. Yo le voy a decir algo. Quien no perdona, vive amargado. ¿Amén o no amén? Y no está hablándole aquí a alguien al que le es fácil perdonar. Lo que yo le estaba explicando ahorita a Max. No, estamos hablando porque somos seres defectuosos. Todos. Si ninguno quiere poner la barba en remojo. Ah, no. Que venga ella. Ah, no. Que venga él. Que se arrodille. No, hermanos. Si al único que nos tenemos que arrodillar es a Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos actuando de esa manera? Nuestros corazones están endurecidos. ¿Y quién es el único que puede sensibilizarlos? Es Dios. Imagínese el hijo pródigo tan lejos de su casa. Pero tan cerca del perdón. Él tenía esperanza. Allá estaba lejos. Pero dijo. Ey. Allá están todos los siervos. Los esclavos de mi papá. Están comiendo mejor que yo. Y usted y yo. Usted está durmiendo. Quiero ver cuántos casados hay aquí. Hoy no hay mucho. Usted está durmiendo con el gasto porque usted quiere. No, es que es la verdad. La mujer que está esperando. La mujer está esperando que usted diga la palabra mágica. Mire, las mujeres son complicadas. Lo hablábamos con este hombre la vez pasada, hermano Miguel. Y me dice, hermano Miguel. Mire, ¿y usted para qué está buscando una mujer que no sea complicada? Y me dice, hermano Miguel. Mire, si todas las mujeres son complicadas. Yo le hablaba de una amiga. Y usted para qué está buscando amiga. Y usted para qué está buscando, me dice. Una mujer complicada, me dice. Si todas las mujeres son complicadas. Y entonces yo dije, este maestro lo dejan durmiendo con coco. Definitivamente. Usted está durmiendo afuera porque usted quiere. Usted está aguantando frío porque usted quiere. Solo diga la palabra y le van a abrir las puertas. La persona que usted dice, que no sé cómo me va a recibir, está esperando que usted dé el primer paso. ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí vamos del más orgulloso al más orgulloso. Pero alguien tiene que dar su brazo a torcer. ¿Cómo se contentan las parejas? ¿Cuántos casados hay acá? Ahora, no le voy a preguntar, no le voy a decir que me diga aquí cómo se contenta con su marido. Amén. Eso es suyo. Eso no me interesa saberlo a mí. Pero yo quiero que piensen eso. ¿Cómo se han contentado? Yo le voy a decir algo. Sí o no que las parejas siempre enfrentan alguna confrontación. Es mentira que en el matrimonio todo es color de rosa. Es mentira. Porque el viejo no le compró una camisa, la señora está renegando. Y se enoja y se encapricha. Y entonces en la noche, ¿cuál es la consecuencia nocturna? No hay. Esa es la consecuencia nocturna. La mujer se encierra en su mundo. Yo le voy a decir algo. Cuando una mujer se encierra en su mundo, se encierra en su mundo. Ya la regó. Usted puede pasarle la nariz en unos cachetes y a donde usted quiera. Pero si esa maestra dijo no, es no. Y usted puede acariciarle el pelo y usted puede sobarle nada. La señora se hace la dormida. Mejor duérmase usted también porque yo le voy a decir algo. No va a haber nada. No, es que es la realidad. ¿Por qué? Porque las mujeres son complicadas. Y entonces, ¿qué pasa con José? Hermanos, trasladémonos a donde estábamos. Lo mismo que le pasó a Cristo. ¿Qué le pasó a Cristo? ¿Quiénes le hicieron daño? Diga conmigo, su familia. Su familia. ¿Pero qué pasó con Cristo? ¿Qué hizo Cristo desde aquella cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Clamó perdón. ¿Para quiénes? Para ustedes y para mí. ¿Qué pasó con José? Mi hermano, José. Bien, si hubiese resentido, ¿sí o no? Hermanos y los hermanos. Eran once hermanos. No, diez hermanos. Porque no estaba Benjamín. Eran diez hermanos. Y los diez hermanos, los hijos de Lea, de Silpa, de Vila. O sea, fueron cuatro mujeres las que tuvo el Abraham. Bueno, fueron, sí, cuatro o cinco, no recuerdo yo. Porque cuando se murió la, la... No, sí, cuatro fueron. Y fueron cuatro mujeres. Perdón, el Jacobo. Por eso es que no concordaba la historia. Jacobo. Fueron cuatro mujeres. Pero los hijos de las dos siervas y de la Lea, odiaban a José. Mire, y usted piensa que en la casa, todos nos caemos bien. Pero, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Tiene que comenzar a limar las perezas. Hay cosas que a usted no le gustan de su marido, ¿sí o no? ¿Y para qué se casó, pues? ¿Ah? ¿Y para qué se casó, pues? Hay cosas que a usted no le gustan de su mujer. ¿Sí o no? ¿Y para qué se casó, pues? Si cuál es la gracia de la vida matrimonial o la gracia de la vida familiar. Si la gracia de la vida familiar es que todos seamos diferentes. Imagínese todos iguales en una casa. Eso fuera aburrido. Si todos fueran iguales a usted. ¿Ah? Era más feliz. Esa casa parece un cementerio. ¿Cuál es la gracia? En la casa tiene que haber un gritón. Con solo que no sea usted suficiente. En la casa tiene que haber un gritón. En la casa tiene que haber un llorón. ¿Amén? En la casa tiene que haber el que es delicado. El que no le gusta que le toquen nada. En la casa tiene que haber el capataz. Muchas veces es usted o y la esposa. A veces es el marido, a veces es la mujer. Hoy no se sabe. Bueno, hoy son los hijos, cabal, como lo dice el hermano. Porque hoy los hijos mandan en casa a usted. Pero, ¿qué produce todo eso? Confrontaciones. Pero usted, Dios, sabemos que todos somos diferentes. Y si sabemos que todos somos diferentes, tenemos que aprender a perdonarnos los defectos de los demás. Yo te perdono. ¿Por qué? Somos familia. Tenemos la misma sangre. No podemos estarnos odiando ni enemistados. ¿Cómo funciona una familia? La familia funciona en unidad. Ahora, el caso de José es distinto. ¿Por qué? Porque a José, usted sabe todo lo que le pasó, pero Dios tenía un propósito. Le voy a decir algo. De las cosas malas que a usted y a mí, muchos nos han hecho en medio de esas cosas, Dios tenía un propósito. Y eso es lo que tenemos que entender, pero no es para estar resentido toda la vida. Es para que usted y yo saquemos aquello que sentimos. Ese odio, ese rencor, ese resentimiento, esa amargura. Mire, es feo vivir amargado. Yo no quiero a mi tata. ¿Por qué? Porque este viejo mucho me maltrataba, dicen algunos. Mire, perdone. Yo no quiero a mi mamá. ¿Por qué? Porque me abandonó. Mire, perdone. Porque me dejó. Perdone. Yo no quiero a mi papá. ¿Por qué? Porque nunca me dio nada. Perdone. Si también los viejos se equivocan, hombre. Yo no quiero a mi mamá. Porque le fue infiel a mi papá. Perdone. Yo aconsejo a los que, a todos los que somos hijos y todos somos hijos, porque aunque usted ya no tenga a su papá y a su mamá, somos hijos de Dios. Pero a los que tenemos a papá y a mamá, yo le aconsejo, mire, en las cosas de papá y mamá, no se metan. No se metan. Esas son cosas de ellos. Pero nosotros queremos andar discutiendo, queremos andar peleando. La Biblia simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre, aunque estos se equivoquen. Eso es lo que dice. Aunque estos se equivoquen. Se equivocaron ellos. ¿Y por qué se equivocaron ellos? Ah, para que usted no cometa el mismo error que ellos cometieron. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Ah, yo quiero ser mejor que papá. No porque papá es bolo, yo voy a ser bolo. Porque si de resentimientos hablamos, yo estuviera resentido. Pero no, ¿usted por qué? Si yo no soy quien para juzgar a mis papás. Yo no soy quien para juzgar a la familia. Mire, a los que no nos quieren, es a los que más tenemos que amar. Eso es lo que la Biblia dice. Imagínese usted, leamos lo que dice aquí el versículo 15. Viendo a los hermanos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Dice los hermanos. Diga conmigo los hermanos. Los hermanos. Los que le habían hecho daño. Viendo a los hermanos. Se abatieron. Se abatieron. Ey, hoy que papá ya murió. Hoy José se la va a desquitar. Dijo alguien ahí, no sé quién, quién. Ah, este fue el que dijo. Que la mamá le dijo, yo los parí a ustedes cuatro, para que entre los cuatro se ayuden. Miren, si la gracia es esa, pero se abatieron. ¿Por qué se abatieron? Los diez se abatieron. ¿Por qué? Ya se murió mi papá. El papá intercedía por ellos. ¿Y qué dijeron? Ey, ya se murió papá. Hoy José, de seguro, se la desquita. Pero se equivocaron. Porque José no estaba resentido. Miren, qué bonito es cuando usted y yo, aún a lo malo, le encontramos sabor. ¿Te echaron de casa? Pues sí, pero creciste. ¿Amén? ¿Te echaron de casa? Pues sí, pero Dios te prosperó. Tus papás no pensaban como Dios pensaba. Y aún en el mal, lo que para ti era un mal, Dios lo ocupó para un bien. Eso es lo que José está diciéndole a sus hermanos. Señores, ¿por qué se preocupan? Dejen de tener miedo. Yo no los voy a mandar a matar. Yo no les voy a mandar a hacer nada malo. Yo quiero que entiendan algo, le dijo. Yo quiero que entiendan que lo que ustedes pensaron en mal contra mí, Dios lo ocupó para mi bien. Porque a causa de lo que ustedes me hicieron, es como Dios, no solo me bendijo a mí, sino que les bendijo a ustedes. Porque Dios conocía lo que en el futuro iba a suceder. Cuando la persona que a usted le hizo daño dentro de su casa tenga hambre, dele de comer, hombre. Si tiene sed, dele de beber. No le cierre las puertas. Ah, no, vos aquí en esta casa no sos bienvenido. No, hombre, invítale a pasar. ¿Para qué? Para que vea que usted es distinto. Que a pesar de lo que le hicieron, usted mantiene las puertas abiertas. Y entonces dice acá la palabra, viendo a los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron. Oiga, ¿qué dijeron? Es que el que las hace las piensa. ¿Amén? Y mira qué dijeron. Quizá nos aborrecerá José porque eran conscientes de que habían cometido un error. Y el error, ¿por qué? ¿Por qué suceden los pleitos en la casa? A veces por celos. Entre los hijos es por celos. Las dos muchachas estas que se mataron, una mató a la otra por una camisa. Mire, yo le voy a decir algo. Hemos aconsejado. Si usted no le puede comprar a todos sus hijos, no le compre a ninguno. Pero si usted tiene hijos que entienden, que comprenden. Mira, hoy le voy a comprar a tu hermana y del otro pago te compro a vos. Es que usted tiene que explicarlo en la casa. ¿Cómo le va a comprar? Tiene 20 bichos. ¿Cómo le va a comprar a los 20 de un solo? No, es que es la realidad. No se puede. Y usted tiene que reunirnos. Vaya, miren, señores. Hoy le voy a comprar a tu hermano y la otra quincena te compra a vos. ¿Para qué? Para no hacerlo, se entra en conflicto. Porque cuando usted no explica, entonces comienza a crecer el celo. El celo. Y mire, le voy a decir algo. Y su hijo comienza a resentirse con usted. Comienza a sentir celo con el hermano y comienza a resentirse con usted. Porque entonces comienza a minarse su corazón. Y dice, ah, mi mamá quiere más a este. Porque a este le compra y a mí no me compra nada. Entonces en la casa se debe de ser bien cuidadoso. Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago. ¿Se lo merecían? Se lo merecían. Yo le voy a decir algo. Hay cosas que la gente se merece, pero no nos toca a usted y a mí decir que se lo merecen. Que se lo merecen, sí. Pero si ellos se lo merecen, usted y Dios también nos lo merecemos. Porque ninguno de nosotros está exento de pecado. Como aquellos que llegaron allá y dijeron, hey, aquí te traemos Jesús a esta mujer. Porque ha sido encontrada en el propio acto de adulterio. Y la ley manda, porque somos buenos para ejecutar a los demás. Y la ley manda, que a la que adultera se le tiene que apedrear. Jesús era práctico. ¿Se acuerda usted de lo que dijo Jesús? Ah, no, si fuera aquí en estos tiempos, acá, vénselo, apedrejen. Todos nosotros. Así como la multitud gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero Jesús era práctico. Miren, señores, le dijo, porque Jesús conocía la malicia y la hipocresía que había en el corazón de los doctores de la ley. Miren, señores, le dijo, si alguno de ustedes está libre de pecado, tiene la primera piedra de la mujer. Algunos teólogos dicen que algunos de los doctores de la ley eran los que estaban adulterando con la mujer. Oiga lo que le estoy diciendo. Otros teólogos dicen que estos insensatos estaban vigiando a la mujer en el acto. Y usted sabe por dónde entra el pecado, por el ojo. Y allá estaban detrás de la rama, ¿verdad? Vigiando a la maestra que estaba teniendo sexo con el otro. Y entonces por eso Jesús les señaló. Porque hechor y consentidor. Por eso Jesús les dijo, señores, si están limpios de pecado, va pues aviéntale la primera piedra. Miren, ¿cuál es la salida más fácil y la más difícil? La más difícil porque nosotros queremos. Pero la más fácil porque la Biblia lo dice. La más fácil es perdonar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno perdona, ¿verdad que se quita una gran carga? Yo le decía a alguien, mejor ser amigos que enemigos. ¿Para qué vamos a estar como enemigos? Y haciéndonos malas caras. Mejor seamos amigos. Mejor saludémonos. Mejor hablémonos. Mejor riámonos. Pero ¿para qué nos vamos a estar haciendo malas caras? Porque cuando usted perdona, sí o no que se quite una gran carga. En ese momento, el corazón es liberado. ¿Y qué estaba haciendo José? José, enviaron a decir a José. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Están hablando los hermanos de José. Así diréis a José. Te ruego que implora el padre. Que perdones a tus hermanos, hombre. Miren, yo le voy a decir algo. Funja como árbitro en su casa. Amén. Funja como árbitro en su casa. Si usted ve que hay pleito, no echa pleito, hombre. No echa pleito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mejor dígales, miren señores, perdónense, hombre. Miren señores, llévense bien, hombre. Miren señores, trátense bien, hombre. Ese es su papel en su casa. ¿Y qué estaba haciendo el papá? Mira a José. Perdonalos, hombre. Estos se equivocaron con vos. Se equivocaron, hermanos. Hicieron una barbaridad. ¿Y por qué? Había hecho algo José. Si José no había hecho nada malo. ¿Cuál fue el pecado que cometió? Mire. Jacob le dijo, andá a vigiarlo, hombre. Si ese fue el pecado. Andá a vigiarlo, hombre. Hay hermanos que se enojan. Bueno, ¿y vos por qué me andás vigiando? Y sabe que a veces se hacen esas cosas. ¿Por qué? Porque hay amor de por medio. ¿Qué era José? Era el metido de la casa, por eso se lo crearon. Porque en la casa nos falta el metido, amén. El metido es el chambroso. ¿Y quién es el chambroso? Mira, mamá. Allá está la Josefa amasándose con José, le dice. ¿Para que sí? No, que sí dice. Y no es la realidad. ¿Pues qué quiere que diga? Y allá sale la señora, a ver si es cierto. Ese era José. José iba detrás de los hermanos. ¿A qué? A vigiar qué estaban haciendo. ¿Y entonces qué hacía José? Regresaba a papá y ponía la queja. ¿Pero qué les hizo entrar en celos? Mire, diga conmigo una capa. Una túnica. Una túnica de colores. Ah, es que mira, vos le dijo, si me van a ayudar, mirá, espérate que papá quiere más a este. Este es el consentido de la casa. Mira, la túnica que le ha hecho, de colores. Y a nosotros, cuando nos ha hecho una túnica igual, entonces dice la palabra que le odiaron en su corazón. Váyase conmigo aquí atrasito a Génesis 37. Génesis 37. Yo le aseguro que esta noche usted no va a salir con ganas de pelear con nadie. ¿Amén? Dice Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia. ¿De quién? De la familia. Diga conmigo familia. La familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, porque siempre el menor es el que le pone el dedo al mayor, ¿sí o no? El menor es el que le pone el dedo a los mayores. Y entonces dice acá, y dice, edad de 17 años, apacentaba a las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba, oiga, era el chambroso. E informaba José a su padre, ¿el qué informaba? Que eran unos grandes patanes y malcriados. Era el noticiero de la época. Allá iba José, mirá, fíjate que Judá, papá, estaba haciendo esto allá. Mi hermana, cuando estábamos cipotes, mi hermana era la que me ponía el dedo. Yo todo le cubría y ella todo me sacaba al sol. Y le gustaba y disfrutaba ver cuando a mí me estaban dando los hinchazos. Se daba gusto. Y todo. Yo me acuerdo que cuando yo estudié quinto grado, porque yo cuando iba a quinto grado yo era bien tremendo. Yo me acuerdo que cuando estábamos en quinto grado, no, si yo me acuerdo de todo, y le venía contando a Carlos, me pasamos por Ciudad del Gado y yo le digo, mira, aquí estudié prepa, aquí estudié primero, aquí me dice este, vos en todos lados estudiaste vos. Porque ahí entramos a San Sebastián. Y entonces fíjense que cuando estábamos en quinto grado yo me escapaba de la escuela. Me saltaba, en ese tiempo los alambres esos estaban buenos. O ya no sirven, no sé si están todavía. Pero como yo era bien seco, cosa que quedó en historia, porque hoy ya no lo es, me pasaba en medio de los alambres. Mire, nunca me rayé. Usted sabe que quedar trabado en un alambre de esos era yuca. Es criminal. Y pasaba en medio y nos escapábamos. A veces el que antes trabajaba ahí de conserje dejaba abierta la puerta. Y a la hora del recreo agarrábamos la mochila, la señorita Cristela notaba la clase. Y entonces agarrábamos la mochila y entonces nos escapábamos todos. Y nos, ah, ¿y quién era la metida? Ah, ¿cómo es la chambrosa que venía a la casa a poner el dedo? Mi hermana. ¿Y a dónde andaba yo a las 3, 4 de la tarde? En aquel tiempo que se podía ir a todos lados. En el parque de altavista con toda la manada. Parque de altavista que está en el callejón en frente de Unicentro. Ahí entrábamos al final de ese callejón. Hay un parque. Imagínense dónde nos íbamos a meter. Al final de ese... ¿Y quién era la que venía a poner la queja? Mi hermana. Gracias a Dios ya se fue. Ya no está en casa. Eso era José. Por eso es que dice acá. Y amaba... Este es el error de papá y mamá. Y amaba a Israel, a José, más. El amor en la casa tiene que ser equitativo para todos. Sus hijos son sus hijos. Usted los tiene que amar por igual. ¿Está bien? Usted los tiene que amar por igual. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo... Ah, aquí está el otro error. Preferencia. Como vos te portaste mal. Estamos hablando de perdón. Mire, sus hijos no son perfectos. No hay nana, no hay tata. Que porque su hija cometió un error, metió la pata, usted la va a echar de la casa. Reciba a la hombre. Es su hija, si es su carne. Yo creo que una de las cosas que tienen que... Mire, no se mate echando a nadie, hombre. No, que te vas de la casa y que te llevas la... Pierde el tiempo. Usted sabe que a los tres días el pescado fuera del agua... Apesta. Y cuando su hija se vaya de su casa... A donde la amiga... A los tres días la van a sacar. ¿Y quién la va a recibir? Allá vio el papá del hijo pródigo a su hijo. De lejos. ¡Ey! ¡Hagamos fiesta! Ese es el perdón. ¡Hagamos fiesta! ¡Maten el becerro más gordo! ¡Traigan los mejores atuendos! ¡Vayan! ¡Compren un anillo! Allá había un resentido también. ¿Amén? Porque usted no se puede alegrar del mal ajeno. Si a su hermana o a su hermano le va mal... Recíbalos. No se puede burlar del mal ajeno. Y allá estaba un... Un resentido. Papá estaba preparando un gran fiestón. Porque vio a su hijo. Y dice una alabanza. Y corrió a abrazar a su hijo. Y lo besó. ¿Por qué este mi hijo? Le dijo a la gente. Estaba muerto. Pero hoy está vivo. Ese es el perdón. ¿Sabe por qué? Porque todos los días... Cuando usted dijo corremos a Cristo. Todos los días Cristo... Está con los brazos abiertos... Para darnos la bienvenida. No importando. Los errores que usted dio... Hemos cometido. Y le voy a decir algo. A veces usted dio... Cometemos errores garrafales. Y entonces dice la palabra... Porque voy a terminar. Dice... Génesis 50. 15. 16. 17. Así diréis a José. Te ruego. Esto ya lo leímos. Vinieron también sus hermanos... Y se postraron delante de él. Y dijeron... Enos aquí por siervos tuyos. O sea... Que se pusieron en lo más bajo. Pero su hermano no los humilló. Yo le voy a decir algo. En la vida... En la familia... A unos nos va mejor que a otros. Pero no porque a usted le va mejor... Va a haber de menos a los demás. ¿Amen? Son su familia. Recibalos. Y les respondió José... No temáis. Oiga... Los consoló. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis... Estáis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida... A mucho pueblo. Ahora pues... No tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros. Y vos... Oiga... Y a vuestros hijos. Hay familias donde... Si mi hermano me hizo daño... Ni a sus hijos voy a querer. Y usted solo ver a los nietos... A los... A los nietos le repugna. No hombre... Recibalos. Porque son su familia. ¿Qué hemos aprendido hoy? Perdonar es... Olvidar. Yo no puedo decir que perdono... Si sigo sacando... Los trapos al sol. Olvidemos. ¿Por qué? Porque nos vamos a quitar una gran carga... De nuestra vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos. Señor Jesús. Delante de tu presencia venimos... A darte la gloria, la honra y la adoración. Gracias Dios. Por tu fidelidad. Por tu misericordia. Por tu grande amor. Todos los que estamos acá Señor... Cometemos el error... De negarnos... A pedir perdón. O a perdonar. Pero hoy te queremos pedir que nos des un corazón sensible. Hay personas que nos han hecho daño... Ayúdanos a olvidar... Y a no guardar rencor en contra de nadie. Oramos Señor... Para que en la familia... La enemistad cese. Y que hoy Señor... Si estamos... Empleitados con alguien... Al llegar a casa... Podamos sonreír... Y buscar... La reconciliación. Padre bendice a mis hermanos... Que esta noche dispusieron su corazón... Para estar en su casa. Yo te pido que nadie... Vuelva a casa... Como vino. Que todos nos vayamos de casa... Libres... De toda culpa... Que todos nos vayamos de tu casa... Bendecidos... Sanados... Confortados... Consolados... Pero no podemos terminar este servicio... Sin antes invitar a las almas a venir a tus pies. Si usted no tiene a Cristo... Venga a Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!